Aficionados al fútbol, nos encontramos en este último estadio. Hoy celebran un partido extraordinario de las tortugas y los caracoles. Van rápidamente por el balón. El público está totalmente alegre. Los guardametas muy atentos. No, al contrario, al contrario. Todo es completamente opuesto. Van muy lentos. Los entrenadores dicen que se apresuren. Calculamos que en 20 minutos llegará la tortuga al otro extremo. Excelente despeje de Caracolín. ¡Gol! Fue un golazo de portería a portería. Las tortugas intentan lo mismo en forma de resorcer al dispara. ¡Gol! Con todo igual la meta. El árbitro va por el balón. Y Caracolín se lo devuelve. ¡Increíble! Aquí vemos. ¡Ocho siglos de resorte! ¿Qué pasa ahora? El guardameta lo ve y nos salva. ¡Excelente parada! Se quita el caparazón. El guardameta cruza la media cancha. Se va solo. Los caracoles se quejan de que por qué se quitó el uniforme. El árbitro les comenta que la regla no dice nada. Los caracoles se quitan su caparazón también. Hacen dos en uno. Se van solos. No encuentran a nadie en la portería. ¡Dispara el gol! Y es el momento en que el árbitro arriba al final del encuentro. ¡Gol! ¡Gol!